Bueno pues ya luego de muchos atrasos, rumores y filtraciones de gente que no tiene la paciencia o que en serio les encanta azotar el avispero y ver que también se sienten los picotazos ya pude ir a ver la película de Doctor Strange en el multiverso de la locura y para mi suerte pues fue el día del estreno si creí que no la vería esta semana pero afortunadamente si lo pude hacer tengo que decir que mi expectativa con esto era algo elevada no estaba a los niveles de Spider-Man No Way Home donde era verdaderamente un terreno de lo desconocido pese a todos los rumores y teorías locas de los fans pero aquí se notó que la promoción de la película había revelado aspectos que a mi parecer habrían sido mejor guardados en secreto aunque conociendo a los loquitos del internet pues todo parece indicar que Marvel más bien prefirió entibiar las aguas para que la gente no se armara teorías exageradas que al final lo hicieron y al final no se cumplieron así que pues bueno ni modo pero en fin ya después de haber visto la película que pienso exactamente de ella creo que en el aspecto general me parece una película bastante entretenida y que sabe explicar muy bien las motivaciones de los protagonistas porque a pesar de que hay un sector que está al tanto de todo lo que sucede en el MCU hay otras personas que para sorpresa de algunos de ustedes pues ni siquiera sabían de la existencia de la serie de WandaVision y Sam Raimi consigue simplificar de forma casi efectiva las motivaciones de Wanda digo casi porque siento que aún así habrá gente que no sabrá cuándo fue que ella consiguió el Dark Hole y cómo se fue corrompiendo y es ahí donde sí o sí tuviste que ver la serie para saber todo el contexto de lo que está ocurriendo porque sí chicos hay que tener en cuenta que la última aparición que tuvimos de ella en las películas fue en Endgame así que pues sí hay una laguna enorme de historias pero en fin, aún así tenemos a una villana que ha demostrado ser sin duda una de las amenazas más terribles que hayamos visto en el MCU y es notable la desesperación de parte de Strange y Wong por ayudar a América Chávez para llevarla a un lugar seguro y evitar un Banjo-Kazooie ya saben, quitarle lo más preciado a la damisela en peligro con magia sin duda esta película tiene momentos que visualmente son bastante memorables como el del Strange Zombie y la forma en la que los personajes se desplazan por el multiverso con todo ese sello personal de Sam Raimi que hay de por medio ahora por una parte la historia está muy disfrutable pero también hay unos aspectos que no puedo ignorar como el hecho de que Strange es el culpable de varios de los problemas que ocurren al inicio de la película de hecho siento que la revelación de que Wanda era quien estaba mandando a diversos monstruos para secuestrar a América fue hasta cierto punto demasiado rápida y esa sobreconfianza que raya en lo tonto de parte de Strange aún sabiendo que Wanda no tenía precisamente un buen historial tras lo ocurrido en Westview me dejen claro que este tiene un largo camino por recorrer para de verdad ser un buen hechicero porque en definitiva no me extraña nada que Wong se haya quedado con el manto del hechicero supremo aún después de todo lo ocurrido en este filme así que sí chicos, yo soy Tim Wong hasta la muerte y otra situación que me sigue sacando de onda es lo verdaderamente rápido que fue la aparición de los Illuminati ya que tanto alardeo de parte de ellos y considerando que esta es la primera aparición de varios en especial de cierta personita cuya película se quedó sin director para el momento en que este video se sube guiño guiño pues terminaron siendo los juguetitos para que la brujita loca se diera un festín de muerte sin restricción alguna eso dejó muchas interrogantes porque ojo por si no sabían tenemos confirmado una continuación de la serie de los X-Men de los 90s y por lo que vimos aquí este es acaso el universo de dicha serie aunque no creo porque la Capitana Carter no existe en el universo de esas series ok, eso ojalá se tenía que aclarar próximamente eso porque si es así quiere decir que también los otros héroes de ese universo pues tendrían que estar ahí así que Marvel te suplico por lo mucho que te adoro que ojalá le des un buen final a la serie de Spider-Man porque esa sí necesita urgentemente un final aún así por la manera en la que se va contando la historia te vas a sorprender cuando llegues al final de la película y te des cuenta que ya pasaron más de dos horas tal vez no exploramos más del concepto que es el multiverso pero por lo que nos cuentan es claro que Marvel ya tiene planeado el siguiente gran evento para el MCU que ya venía viéndose desde el final de la serie de Loki pero que ahora es más que claro aunque también esta será posiblemente la forma en la que podrán meter a los X-Men en un futuro en la continuidad principal sin sentirse demasiado forzado porque pues sí, esto ya tiene muchos años avanzando y nada de los mutantes en mi opinión esta película cumple con lo que promete no va hacia más no ambiciona a grandes momentos super que te ponen la cabeza y puede que algunas teorías de los fans terminen decepcionando a algunos pero bueno, eso siempre va a pasar y bien, ¿qué les pareció a ustedes la película? yo por mi parte les traen en los próximos días mis impresiones de la película con spoilers así que estén al pendiente y quiero aprovechar este momento para agradecer a mis donantes del mes de mayo entre los que se encuentran Felicia, Canaleta, Jorge Cobos y Tona, Tío Valenzuela nos vemos en el próximo video que seguramente va a ser el de mis impresiones con spoilers así que estén al pendiente y si no, pues siguen viendo el contenido chicos Bye